de las pensiones, porque el pero en la mesa técnica tampoco hubo acuerdos sobre puntos importantes, así que bienvenida, vamos desglosando Exactamente Mati, muy buenas tardes ayer fue la última sesión de la mesa técnica, sin embargo no llegaron a acuerdo lo que es el corazón de la reforma previsional, el que ha sido la polémica en toda esta discusión, el 6% de cotización adicional, ¿cómo se va a repartir en esto? Recordemos que todavía el gobierno está 3 y 3, 3 a cotización individual y 3 para un seguro social y ese punto es el que la oposición todavía está bien con una negativa bien fuerte que todavía no quiere ceder lo que es para que sea este 3% a un seguro social, eso sí esta fue la última sesión que tuvo la mesa técnica que sesionó pero este lunes ya emitirían su informe, según eso sí lo que nos confirmaban los diferentes parlamentarios y decía, por ejemplo, el presidente del Senado quizás ni siquiera el lunes tendríamos lo que es este informe y podríamos tenerlo durante la semana ahora, el gobierno está bastante está como, quiere mucho votar, eso es lo que quiere y hay como dos matices porque el ministro Marcel uno se ha demostrado muy, muy optimista y en segundo también bastante cauto bueno, le pasó a él que no tenía el consenso para la reforma tributaria en la Cámara y pasó lo que pasó por lo tanto él sabe que tiene que llegar a un consenso mínimo para aprobar la idea de legislar y él decía bueno, si no es el lunes puede ser dentro de la semana puede ser dentro de las próximas dos semanas pero él es partidario de lograr un acuerdo antes de votar y de legislar exactamente y de hecho comenzó la semana bastante optimista si lo recordamos el día lunes cuando fue el lanzamiento de que comenzó ya a regir lo que es el salario mínimo 500 mil pesos el ministro de Hacienda Mario Marcel decía de que estamos en un punto muy cercano para poder llegar a un acuerdo y eso se fue la verdad es que tensionando durante esta semana recordemos claro, lo repitió en Radio Infinita pero aparentemente o sea más que aparentemente evidentemente la ministra del Trabajo que está ahí también liderando estas negociaciones ya aparentemente se le terminó la paciencia o está en un punto ya en que no quiere saber de un nuevo aplazamiento y fue una una semana bastante tensionada en lo que fue la Comisión del Trabajo también en el Senado recordemos que llegó el senador Juan Antonio Coloma a presidir lo que es esta comisión reemplazando al senador Iván Moreira que está con una licencia médica y ahí tuvieron un encuentro bastante fuerte tuvieron unas palabras donde el senador le decía a la ministra del Trabajo que estaba hablando él y estaban buscando ahí diferentes acercamientos que hasta ahora no han habido y según lo que decía la ministra del Trabajo Janet Jara ya habían encuentros en 14 de 15 puntos se habían buscado diferentes acuerdos pero esta semana se habría retrocedido y eso es lo que más le pesaba a la ministra y pedía que se legislara pronto y durante esta mañana en comité político también fue la reforma de pensiones y el alza de las tarifas eléctricas que lo hemos conversado también toda la semana que se llevaron toda la atención y estuvieron conversando ahí en este comité político un punto muy importante también que se llevó a cabo y que lo comentaba también la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo y la ministra Janet Jara del trabajo que no hay excusas estas fueron las palabras que utilizó la ministra secretaria general de gobierno diciendo que ya no hay excusas para la oposición para que esto se pueda votar lo que están pidiendo es apresurar votar la idea de legislar para que así esto pueda continuar en trámite legislativo y lo que decía también la ministra del trabajo es que incluso no es necesario llegar a un acuerdo de qué se va a hacer con este 6% de cotización adicional en este instante sino lo que están pidiendo es votar para que pueda esto ir avanzando y ahí se puedan ir encontrando acuerdos en los diferentes trámites legislativos recordemos que ahora también en la comisión de trabajo del senado por ejemplo la última que se registró solamente había una senadora oficialista entonces están diciendo que es más difícil poder llegar a acuerdos en esta instancia ¿por qué faltó el senador Saavedra? no supimos no, la verdad es que nosotros conversamos también durante la jornada de hoy y nos comentaba de que están proponiendo también diferentes propuestas recordemos también que desde el PPD había llegado incluso la propuesta de que este 6% sea 5 y 1 bueno, lo conversamos con el senador Gastón Saavedra el día de ayer él decía también hay que comprender que estamos pasando por un momento la hora difícil que los mismos 6 años en vez de que sean 6 puntos sean 5 para poder hacerlo incluso más llevadero para los empresarios en fin bueno, es otra de las propuestas también exacto hasta ahora eso sí lo que han dicho las ministras es que se mantendría el 3 y 3 eso es lo que hasta ahora ha cerrado la ministra Jara y pide por favor que con prontitud se pueda llegar a votar lo que es la idea de legislar escuchemos entonces que fue lo que nos comentaban las ministras luego del comité político hemos tenido distintos tipos de excusas desde antes del año pasado para no avanzar en la reforma de pensiones y nosotros pediríamos no más excusas porque tenemos a los pensionados esperando 10 años y 19 meses respecto al ingreso de la reforma previsional por parte de este gobierno que es el tercer gobierno que intenta sacar adelante una reforma de pensiones se ha dicho que por razones técnicas se ha dicho porque la propuesta es mala se ha dicho porque no me gusta el tono de uno u otro ministro o sea excusas hemos tenido demasiadas y no es sostenible para el sistema político y menos para los jubilados y jubiladas de nuestro país que se está pidiendo que se ponga en votación no son los detalles del proyecto de ley es la idea de legislar nos quedan dos a tres meses para una elección en nuestro país y cuando hay elecciones se tensiona el ambiente político y si en pensión ha sido difícil llegar a un acuerdo en diez años dos días antes de una elección algo a uno podría decirle que puede que se complique más si se requiere algún otro día adicional alguna otra semana adicional para resolver esto nosotros no vamos a tener problemas pero lo que no se puede hacer es que esto no tenga fecha de definición exactamente y escuchamos Mati lo que nos comentaba la ministra del trabajo Janet Jara si es que se requiere una semana más esto se va a entregar el gobierno no va a tener problema pero si están pidiendo fijar un límite para que esta reforma pueda avanzar en trámite legislativo sabiendo un punto muy importante que comentaba la secretaria de Estado se vienen elecciones y tienen ahí temen desde el gobierno de que no se puedan llegar a acuerdos sabiendo lo pronto que estamos para las elecciones de octubre como conversábamos también con diferentes parlamentarios que nos comentaban sobre los avances que han tenido por ejemplo en trámite legislativo una de las parlamentarias presentes la senadora Alejandra Sepúlveda dijo de que no hay voluntad para un seguro social o al menos esa es la visión que tienen desde el oficialismo para poder ir avanzando en esta reforma previsional conversábamos también durante la mañana con la presidenta del partido socialista la senadora que también Paulina Odano claro también sí que nos comentaba también lo mismo que está esta sensación por parte del progresismo de que por parte desde la oposición no quieren avanzar en lo que es este seguro social y es al menos lo que se ha ido trabajando y que han podido ver en la mesa técnica por parte de los diferentes asesores escuchemos entonces que fue lo que nos comentaba Paulina Bodanovic la presidenta del partido socialista no se tinan la verdad es que es grave es que todos los gobiernos han hecho algo el gobierno de la presidenta Bachelet el primer gobierno estableció la pensión básica solidaria aquí hubo un cambio de paradigma después con la PGU también se aluda un elemento de solidaridad y es esto lo que hoy día estamos también desde el progresismo desde el partido socialista en particular pidiendo que la solidaridad se integre que haya un elemento de seguridad social para el futuro y que no sigamos con esta digamos distancia o rechazo de la derecha a incorporar un elemento mínimo de solidaridad en las pensiones que sin duda es aquello que en el caso chileno está la evidencia de que solo a través de incorporar la solidaridad hemos mejorado las pensiones bueno Mati y un requisito clave que están pidiendo desde la oposición y quien llegó a liderar la comisión del trabajo del senado Juan Antonio Coloma es de que esté listo este informe técnico de la mesa de la mesa que ya terminó sus sesiones para que ellos puedan tomar una decisión informada hasta ahora han catalogado de que lo que salió desde la cámara de diputados sería un cascarón vacío así lo han catalogado desde la oposición entonces piden tener diferentes conocimientos según lo que haya llegado esta mesa técnica que recordemos que hasta ahora no tiene un acuerdo nosotros le preguntábamos también a los senadores si es que se daría este informe estaría listo el lunes y nos comentaban que tampoco tienen claridad sobre eso si es que estaría listo el lunes puede que vuelva ahí a sesionar esta mesa técnica lo que sí tienen que lo que sí ellos han dicho es que no van a votar antes de que tengan este informe escuchemos entonces que fue lo que nos comentaban el senador el presidente de la comisión del trabajo Juan Antonio Coloma y también el presidente del senado le digo al presidente Boris hay una gran diferencia entre un mal acuerdo y un buen acuerdo un mal acuerdo por ejemplo que se hizo en materia educacional y que hoy día tienen en nuestro país en una situación en que los niños de Chile tienen problemas graves en materia educacional un mal acuerdo por ejemplo fue la reforma tradicional en 2014 que hizo que en vez de recaudar más de recaudar a menos un mal acuerdo fue un cambio del sistema electoral que hace que hoy día haya cada vez una mayor polarización en nuestro país particularmente a nivel político y cada vez una inmediatez que hace difícil al mismo presidente por y gobernar entonces arrendamos la elección hagamos buenos acuerdos nosotros recibimos desde la cámara de diputados respecto de la reforma previsional un verdadero cascarón tenemos un texto que carece de lo fundamental para considerarlo un proyecto de reforma previsional carece de lo fundamental para considerarlo un proyecto de ley hoy día no hay ninguna claridad tenemos prácticamente una hoja en blanco y mayor razón entonces para que sepamos exactamente cuál es la orientación y cuáles van a ser los contenidos principales que contendría la reforma previsional porque hoy día no lo tenemos ya van tres meses Mati desde que la cámara de diputados despachó al senado la idea de legislar de esta reforma previsional y recordemos que había estado y de hecho por 15 meses más de un año había estado dilatado esto anteriormente en la cámara y ahora lo que buscan desde el gobierno es que esto no se vuelva a repetir están pidiendo prontitud sabiendo de que estamos a pocos meses de lo que son las elecciones Mati bien vamos a ver entonces qué es lo que ocurre la próxima semana ya el lunes claramente no se ve una opción de que se vaya a votar la idea de legislar vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana durante la semana tal vez siguiente porque como volvió a decir hoy día en la entrevista el ministro Marcel nunca habían estado tan cerca justamente el lunes al mediodía se reúne nuevamente lo que es la mesa técnica y ahí podrían o no según lo que nos comentaban los parlamentarios emitir este informe final bien muchísimas gracias Natalia buen fin de semana